A veces las personas mostramos solamente apariencias, construimos una imagen que damos a conocer a los demás. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Ir a ese lugar nos puede trasladar a nuestra infancia, a nuestros miedos, recuerdos y creencias. ¿Una plaza? ¿Un club? ¿Una confitería? Pueden ser los lugares que quizás nos resulten más cómodos o familiares para sentarnos a hablar. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Sonia nos citó en una confitería que frecuenta habitualmente para relajarse de la rutina cotidiana. Frente a uno de los sitios icónicos más importantes de la ciudad de Salta y con un cuchileguizamón estoico a sus espaldas, la legisladora nacional, mandato cumplido, nos contó detalles que desconocíamos de su vida. ¿Por qué te sentís cómoda acá? Bueno, en primer lugar porque vivo arriba. O sea, tengo una vista espectacular de la Plaza 9 de Julio, la Catedral y las montañas. Y este lugar en invierno es fabuloso, disfrutamos del sol del invierno. Estamos en el casco histórico de Salta. Tengo a mi vista el cabildo histórico. Salta 9 de Julio es la sede del primer gobierno que hubo en la intendencia de Salta del Tucumán. La Plaza 9 de Julio, que es una de las plazas más bonitas, con sus palmeras centenarias, el verde, las palomas, un poco de naturaleza alrededor. Y bueno, ya atrás mío está el cuchileguizamón. Y bueno, simboliza lo que Salta tiene para ofrecer. Además me encanta porque está lleno de gente y muchas veces escuchamos hablar en idiomas distintos. ¿Por qué decidiste hacer política? Bueno, yo empecé desde abajo, empecé como asesora. Primero estudié abogacía, con una gran vocación por la justicia. Yo me acuerdo cuando ganar un juicio era algo fabuloso. Cuando llega alguien a tu estudio con un problema agobiado y sos capaz de darle una solución, para mí esa fue una sensación maravillosa. Después ingresé con la recuperación democrática, ingresé como asesora a la Casa de Gobierno. Era aquí, en Mitra 23. Y ahí me di cuenta de la cantidad de problemas que uno puede resolver con la política. Cómo un decreto del gobernador podía resolver lo que un juicio resuelve para una persona o una familia. Un decreto del gobernador lo puede resolver para miles de familias. Y así empecé a acercarme a la política. Y sin contar resultados electorales, ¿cuál crees que fue tu mayor logro político? Y yo creo que llegar al Senado de la Nación, ser la primera mujer senadora electa por el voto popular. Me parece que eso fue un hito muy importante para lo que yo venía sosteniendo, que es la lucha de los derechos de la mujer, mayor igualdad. Eso fue para mí como un hito. Y después poder repetir, poder ser reelecta, también fue un triunfo político. La dirigente justicialista no camina sola. Su marido, un hombre oriundo de Australia, es pieza clave en su vida. Allí, él fue legislador. Y ella destaca que la pasión por la política es lo que los une a ambos. Un político que dedica tanto tiempo a esta actividad, pierde muchas cosas como le pasa a cualquier otra persona. En tu caso, ¿qué perdiste por hacer política? Bueno, elegir supone dejar siempre, ¿no? Y esta es una opción que obviamente hace sacrificar mucho de la vida familiar, posiblemente de la vida privada. Yo soy muy afortunada porque mi esposo comparte la vocación política. Mi esposo fue político en su país de origen, fue concejal, fue senador estatal y fue después asesor en el Parlamento Federal de Australia. De modo que él comparte y me apoya mucho. Yo, y eso es la única forma en que yo hubiera podido dedicar tanto tiempo a la política, es que tu pareja comparta ese interés y disfrute también con tus logros y te acompañe en los momentos de depresión que son muchos. ¿Cómo eras, Soña Escudero, de chica? ¿Siempre tuviste esa vocación de interesarte por el otro ya desde chica? ¿Te gustaba la política cuando ibas al colegio? No, en ese tiempo, bueno, yo he vivido muchas interrupciones democráticas, de modo que la política no era algo de todos los días. A mi padre le gustaba mucho la política. En mi trayectoria familiar, yo digo, mi abuelo fue iregoyenista, luchaban contra el fraude electoral. Mi papá se acuerda cuando era muy chico y en su lecho de muerte se acordaba cómo se luchaba contra el fraude electoral. Cuando la gente llegaba a la mesa de votación y el presidente de mesa le decía usted ya votó, vaya que usted ya votó. Mi padre fue desarrollista y yo soy justicialista, no por herencia, sino realmente por convicción. ¿A qué colegio ibas, Soña? Yo iba al Colegio de Jesús. Después, cuando terminé el colegio, hice un año de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Ese fue el año del Viborazo, dos años después del Cordobazo. Fue una época muy conflictiva. Ahí empecé a mirar lo que era la política en la Argentina, las luchas por la recuperación democrática. Después empecé a estudiar Derecho en la Universidad Católica y también, bueno, épocas también difíciles, la década del 70, donde muchas personas con vocación política y con vocación por ayudar al otro terminaron tomando las armas. Fue una situación muy difícil. En la política, ¿es un lugar apto para hacer amigos? ¿Se puede hacer amigos en política o no? En el partido, sí. Uno se encuentra con compañeras y es, no sé, es algo muy lindo. Es una hermandad que solamente encontré en el partido justicialista. En el partido, sí. En los cargos partidarios, no. Yo te diría que en el Senado tampoco, porque uno defiende los intereses de la provincia, los intereses de tu región y de tu propia idiosincrasia, ¿no? Tenemos una Argentina muy desigual. Sonia, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Sí. Creo en Dios, creo en nosotros mismos, creo en el futuro y creo que trabajando y esforzándonos vamos a crecer y vamos a progresar. ¿Tenés miedos? Sí, obviamente a veces uno tiene miedos, ¿no? ¿A qué, por ejemplo? Bueno, a perder los seres queridos. Ese es uno de los miedos. A veces la inseguridad de no poder hacer todo lo que uno quisiera. El temor a veces a tomar una decisión equivocada. ¿Y cómo te llevas con esos miedos? Y bueno, hay que trabajarlos a los miedos, ¿no? Y sobre todo compartirlos. Cuando uno tiene un buen compañero, un buen amigo, con quien conversar, uno puede manejar los temores. Si tuvieras que hacer una auto-evaluación, ¿qué virtud te atribuís? Ah, yo digo que es virtud y defecto al mismo tiempo. Y es la tremenda sinceridad. No sé mentir. Y eso a veces me trae problemas. ¿En esta sociedad es difícil ser sincero? En la política muchas veces es difícil ser sincero. Pero bueno, yo soy muy sincera. Esa es parte de mi personalidad. Y hoy, recordando a Eva Perón, vi que ese es el modelo que nos llegó. El modelo de quien se enoja con las injusticias y dice claramente la verdad. Y lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.